La Liga MX ha dado a conocer el calendario para el próximo torneo Apertura 2020, el cual iniciará el jueves 23 de julio en el Estadio Alfonso Lastras. Luego de poco más de cuatro meses de inactividad oficial, la pelota volverá a rodar en las canchas del fútbol mexicano. Se dio a conocer que el nombre oficial del certamen será Guardianes 2020. En honor a todos los que han participado en el cuidado de la salud durante la emergencia sanitaria, Santos Laguna anunció su calendario para el torneo Guardianes 2020. Los guerreros arrancarán el sábado 25 de julio, cuando visiten al Cruz Azul en el duelo de la jornada 1. En la jornada 2, Santos se enfrentará a las Chivas del Guadalajara. En la jornada 3, visitará Monterrey. En la jornada 4, se medirá ante la América. En la jornada 5, estará recibiendo al Atlas. En la jornada 6, se enfrentará ante el Necaxa. En la jornada 7, estará recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. En la jornada 8, se medirá ante el FC Juárez. En la jornada 9, Santos estará recibiendo a Pumas de la UNAM. En la jornada 10, se medirá ante los Tigres. En la jornada 11, se enfrentará ante el Toluca. En la jornada 12, Santos estará recibiendo a los Cholos de Tijuana. En la jornada 13, se enfrentará ante los Camoteros del Puebla. En la jornada 14, Santos estará recibiendo al Pachuca. En la jornada 15, estará recibiendo al Atlético de San Luis. En la jornada 16, se estará enfrentando ante León. Y para terminar, en la jornada 17, Santos estará recibiendo al Mazatlán FC.